...Barral, nuestro corresponsal en Miami, y nos hablaba de los éxitos de Marlene Tobar en todos los Estados Unidos. ¿Qué tiempo hace que no viaja a Nueva York, a Miami, Marlene? Estuve el año pasado, Jorge, y después de que hagamos la presentación de estos temas, que precisamente estrenamos hoy en este programa, ya para el mes de abril, si Dios quiere, estaremos por allá. Bueno, vamos entonces a seguir de estrenos musicales esta noche con Marlene Tobar en el show de las estrellas. Entonces, ella quiere ofrecerles la siguiente canción, que también tiene el acompañamiento coreográfico de los integrantes del ballet de Jessy Ramírez. ¿Lo presentamos, Marlene? Claro, una lindísima canción de Elena Benítez de Zapata, No quiero rosas. Él me llamaba su amigo, yo le llamaba mi amor, esa fue la diferencia, la gran diferencia que nos separó. Él me hablaba de sus sueños, hablaba con emoción, yo le colmaba de besos y le daba en ellos toda mi pasión. Siempre me llevaba rosas que encendían el fuego de mi corazón. Se fue tan tranquilamente, dejándome sola, sin explicación, miro hacia mi lecho triste y estrujó las rosas contra el corazón. Ahora le regala flores a su nueva amiga y mientras tanto yo... Esa fue la diferencia, la gran diferencia que nos separó. Esa fue la diferencia, la gran diferencia que nos separó. Yo no era solo amante, fui su apoyo en el dolor, claro que eso ya no importa, todo ha terminado, se acabó el amor. Y ahora necesito rosas que encendían el fuego de mi corazón. Se fue tan tranquilamente, dejándome sola, sin explicación, miro hacia mi lecho triste y estrujó las rosas contra el corazón. Ahora le regala flores a su nueva amiga y mientras tanto yo... Esa fue la diferencia, la gran diferencia que nos separó. Esa fue la diferencia, la gran diferencia que nos separó. Esa fue la diferencia, la gran diferencia que nos separó. Esa fue la diferencia, la gran diferencia que nos separó. Esa fue la diferencia, la gran diferencia que nos separó.